La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, creada por el comandante eterno Hugo Chávez Frías y reimpulsada en Anzuategui por el presidente Nicolás Maduro, inició gracias a la eficiencia del gobierno de calle, con el objetivo de la transformación integral del hábitat de las familias del barrio Guamachito, La Gloria y barrio Simón Bolívar, y con la activación de los corredores El Esfuerzo y Pozuelos. Cumpliendo con los cinco vértices estratégicos de acción, gracias a la organización del Poder Popular para la consolidación del mapeo de los barrios para lograr su transformación integral, dotación y equipamiento para la construcción y sustitución de viviendas, el cumplimiento del Plan Patria Segura y el desarrollo productivo comunal y social, empoderando de esta manera al Poder Popular quienes muestran sus logros y avances a través de la guerrilla comunicacional. ¡Viva la revolución! ¡Que siga revolución!